Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Barman in Red. Nos vamos a hacer un trago que se llama serenata de amor. Qué bonito, ¿verdad? Últimamente uso mucho el nombre de amor. Venga, vamos por ahí. Un hoyeguitos a un vaso para mezclar. Os vale cualquiera, cualquier vasito grande, de estos tipos, sidra o lo que sea. Venga, vamos, naranja, jugo de naranja o zumo, dos onzas, 60 mililitros. Dos oncitas de zumo o jugo de naranja, 60 mililitros. Zumo de maracuyá o fruta de la pasión, media onza, que son 15 mililitros. Licor de melón, nos lleva media onza. Que son 15 mililitros. Media onzita de licor de melón. Ahora nos vamos a ir con el vodka, que nuestro amigo vodka lleva dos onzas, que son 60 mililitros. Esta está ya... Para terminar, hay que comprar otra. 60 mililitros. Movemos un poco con una cuchara para mezclar y enfriar. Os vale cualquier cuchara o cualquier removedor para hacer esto. No tiene que ser una cuchara de coctelería. Si no tenéis, no hace falta. Ahí lo tenemos. A ver, que viene dos limpios. Venga, un vaso bajo. Ahí. A ver, ¿se ve bien? Sí. Yo creo que sí, que ahí vale. En el vaso bajo. Vamos a echar de jarabe de frutos rojos. Que ahí tenéis el vídeo para hacerlo, que es muy fácil. Dos onzas de jarabe de frutos rojos. Dos onzas. Jarabe de frutos rojos. Oh, justito. Dos onzas. Es muy fácil de hacerlo, ¿eh? El jarabe. Y casero. Añadimos hielo picado. Ahora vamos a filtrar la mezcla. No dejar caer los hielos. Si no tenéis un colador de estos, de gusanillo, ponéis una cuchara y ya está, ¿eh? Tampoco hace falta... Filtramos la mezcla. Nos va a quedar en dos capas, ¿veis? Quedan dos capas, muy bonito. Y yo lo voy a decorar. Tenía ahí, que he comprado en el mercado, unas peritas. He hecho unas bolas de peras de estas de agua. Y lo vamos a decorar con estas bolitas. Espero que os haya gustado la serenata de amor. Un trago en dos capas, en dos colores. Y nada, amigos, que seáis muy felices. Hasta siempre. Chao.